We have to be free, Bible is a scam, we have to be free, we have to be free, we are Africa, we have to be free, Africa. Africa. desarrollo y el crecimiento de África. Él culpa a la Biblia por los problemas de África. Este hombre, junto con otros africanos, creen que la Biblia no es palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia es un libro más creado por un hombre sagaz para mantener a África hundido en la pobreza y en la miseria. Por eso él se levanta junto con estos seguidores que están aquí y rompen la Biblia, se la queman frente a las cámaras para así darle un mensaje a todo África. En este momento quiero que usted vea el video y lea la letra también del video. Ahí lo tienen. Yo estoy burlando esta Biblia porque la Biblia es un escamón. La Biblia es un escamón. Es porque la Biblia es un escamón. Es por la Biblia. El día de la redención está cerca. ¡Arrepiéntanse! Y sólo así serán salvados hermanos. La Biblia es un escamón. La Biblia es un escamón. La Biblia es un escamón. Y tenemos que ser libres. La Biblia es un escamón. La Biblia es un escamón. Temos que ser libres. H tenemos que ser libres. Tenemos que ser liberales. Africa Have to be free Africa Have to be free I'm burning this your stupid Bible Because I am the lion Because I am the lion When I can tell you Who told you That I am a prophet I said Your Bible is a scam Bible is a scam Bible is a scam Listen to me I'm burning the Bible And understand That This thing Doesn't have power I said This thing Doesn't have power I said This thing Doesn't have power I said This thing Doesn't have power Yes Bible I am burning the Bible Listen to me very careful I am the lion I don't fear anybody I am here to tell Africa God is alive God is alive God is alive God is alive God of the Bible God of the Bible God of the Bible Is a scam The God of the Bible Is a scam There is no power In it Y de ahí, no hay poder en ti. 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 Es fake. Es por eso que estamos en el lugar de la destrucción. Estamos en el lugar de destrucción. Nos destruimos esto. Yo dije esto. Call it Bible. No hay nada en ti. Dios me envió. Para venir hablar la verdad. Y es lo que estoy haciendo. Quiero decir a todos. Que la Bible. Que la Bible. No puede nunca salvar. Yo dije. La Bible. No puede nunca salvar. 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 Yo podría decir que esto es pura ignorancia. Ahora yo quiero que usted comente en los comentarios. Ponga su opinión personal allí. De lo que usted cree. Pero yo si creo hermano. Que la Biblia es palabra de Dios. La única fuente de revelación más segura. Que ha transformado a millones y millones y millones de personas. Es el único libro vendido más en el mundo que cualquier otro libro. Y traducido hermano. En más idiomas que cualquier otro libro. Estos son palabras hermano. Que verdaderamente traen paz, tranquilidad. Y yo la reconozco como palabra de Dios. Dios le bendiga. Y hasta la próxima. Bye.